No me la doy de más ni de menos, no es más lo que quede, siempre firme con un cerro Te voy por las calles de mi pueblo, respirar libre, después de un encierro Y vivir el presente y el momento, ver a mi familia ya por fin contentos ¿Para qué decirles que soy alguien nuevo? Eso lo dejo conforme pase el tiempo Viste el cielo y solo sonrío por lo que he hecho y lo que he vivido Los malos los desechos al vacío, si caigo me levanto loco y así es No tengo por mis acos tampoco, soy ambición pero la verdad es que no se muestran ni malos tampoco No se me dicen mucho menos a todos Es bueno la guina de este otro, yo a poco sonrío por el que he visto en cero a todos Entra en la meta, se la preste en alto, que con mi guantita, andando bien chacudo Y sigo, siempre es centro el barrio, conmándola chacudo ¿Qué, qué, qué, qué va, qué va? ¿Qué, qué, qué, va? Yo ya tramo que est significantly M-wis LEGO Le tienen el barrio Todos tienen con el chá ficou Pejéramos a lágrimas No se me mató en mi puesto, voy a partir de como desde el mundo Se ha tratado el rico en la bola, se me aludo Se ha tratado en la corona, se me lo preparó en la corona Se huele a la jada, se muerde siempre, así que de todo no Iba a pensar que iban tan todos tatuados los meses encerrados La vida ya no va yo, solamente y satisfecho La vida ya no va yo, solamente y satisfecho La vida ya no va yo, solamente y satisfecho